Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín. Hoy es lunes 10 de julio. Así que como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. Por acá nuevamente, por la carretera Caibarín-Remedio, precisamente donde está la curva de la Tenería. Donde se encuentra la Tenería. Bueno, ya próximo a la entrada oficial del pueblo. Llegando ya al Triángulo, se encuentra el Monumento al Cangrejo, el Caibarín, la Villa Blanca. Así también llaman a nuestro pueblo. Nos llaman Cangrejeros, la gente del Cayo. Bueno, Jiménez y Alonso. Voy a tomar por Alonso, a mi derecha. Este lugar que he mencionado tanto, donde estuvo el solar de los muros. El fondo de la escuela secundaria. Antonio Aria. Por acá estoy Alonso con la esquina con Agramonte. Voy a tomar por Agramonte. A mi izquierda. Agramonte ahora en sentido con Cuarta. que es 23 en la numeración actual de las avenidas. Avenida Números Impares. Calles Números Impares. Agramonte ahora en sentido. A la esquina 25 en la actualidad. Y tomé por 25. Quinta a mi derecha. Pedro Quintana, ¿vienes de la pincha ahora? Ahora, ahora, vengo de la pincha, eh. Oye, tira un saludito y para los caibarines ausentes. Un saludo para la gente caibarín. Gracias, primo. Cuídate. Bueno, ya aquí en la esquina con los caballeros. Y por los caballeros voy a tomar a mi izquierda. En sentido a la esquina con Lidysen. Por acá en la esquina con Lidysen. Los caballeros han encendido a Playa. Avenida 29, Playa. Mucho aire hoy. Y lo tengo de frente. La esquina con Playa aquí. Playa a mi derecha. Tomé. Ahora. Acá por Playa en sentido ahora. A la esquina con Narciso López. Acá se va a coger peste de humo en la ropa. Bueno, por aquí voy por Silvino García. 28, ya a la esquina. Con 25, quinta. Por la que tomé a mi derecha. Segundo tramo de quinta que... Que estoy transitando hoy. En diferentes sentidos. Ahora aquí quinta casi por sus finales. A mi espalda. En ese sentido están los finales. Y por acá estoy por Joaquín del Río. 26. Voy a tomar por 26. A mi izquierda. Joaquín del Río aquí a la esquina. En sentido a la esquina con Cuarta. Cuarta que es 23. Esta que viene ahora. Y por Cuarta tomé a mi derecha. Casi que en zig zag. Casi en metros. En este tramo. Cuarta en sentido ahora a Leóncio Hidalgo. 24. Esta esquina ahora con Leóncio Hidalgo. Y sigo un tramo más hasta Zaya. Por acá. Zaya aquí. La famosa esquina el 20 de mayo de esta zona. Por acá. Ven acá vieja. Tira un saludito a tu hermana. Ven acá. ¿Cómo te dicen a ti Pituca? Ven acá para que te vea tu hermano y tu familia. En la esquina el 20 de mayo estoy acá en Zaya. Y Cuarta que es avenida 23. Dime. Tira un saludito a la gente Caibarín y a tu hermana. Aquí viene. Aquí viene. En la lucha. Gracias. Cuídate. Si Pituca tiene pena de hablar. Bueno voy a poner bien. La esquina 20 de mayo. Para que puedan verlo por acá. Zaya ahora enfocando por el 20 de mayo en sentido Alonso para allá. Una vuelta aquí. Casi que a la redonda. Acá en esta esquina me acuerdo que estuvo una tienda de ropa. Conocida como La Elegante. Miren como se ha puesto el cielo para la parte sur de Caibarín. Todos los días. Se pone nublado pero al final no llueve. Mucho calor. Hace falta que yo vea para ver si refresco un poco. Por acá Alonso. Por acá Alonso con 28 Silpino García. Esta última escena del video. Acá por el Parque de la Huira. Acá por el Parque de la Huira me encuentro con un amigo mío. Di tu nombre para que la gente. Fernando Samuel. Fernando me dice que vas a tirar un saludo a tus familiares que son Caibarínse ausentes y a los Caibarínse ausentes en general. A ver a quien quiere mandarle saludos. A ver si les cambia la vida de afuera. Y yo con la esperanza de que un día me cambie aquí en mí también. Dije que esa iba a ser la última escena pero realmente ahora de regreso ya para la casa por acá por la circunvalación. Me atrapó la lluvia y estoy escampando por acá por una de las paradas estas que hay acá en la circunvalación. Y quería entonces también compartirle este momento y a otro horario y con lluvia a la hora del ocaso por acá por Caibarín. Enfocando hacia los edificios conocidos como Indaya del Bantroi 1, Bantroi Viejo en Caibarín. Nowhere del Bantroi 1, Bantroi 1, Bantroi tentar. escena del vídeo y la despedida está apretando como decimos nosotros acá en el buen algod del cubano está apretando cuando la lluvia se hace más fuerte no 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 si mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que den like que compartan que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis vídeos ya ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo